hola amigos de reality chismes y magas amigos para este momento los fans de los 50 están sorprendidos debido a la actitud de potro que la que una publicación donde acusaban de infidelidad de fernando losada y anaparra a la par que esta publicación acusaba a los gemelos de ingerir sustancias nocivas sustancias prohibidas por así comentarlo a la par que hacía lo mismo al señalar también a fernando y a la misma ana y es que bueno esta página resulta que es fan de su tía maki y está bueno a través de una publicación hace la pregunta a los más adictos y en esa imagen se ve a los gemelos esteban y duglas se ve a fernando y se ve a anaparra pero qué pasó bueno resulta que potro likeó esta publicación sin dudarlo y qué dice esta se dice que aparte de infieles fernando losada y anaparra tienen un cariño más grande que su propio amor aquí bueno evidentemente señalan una infidelidad seguido de son amantes de la naturaleza tanto así que se fuman las plantitas ya me los imagino se iban lejos de la hacienda a comerse bien sabroso y después se echaban su cigarrito jajaja podrá ser así la historia que dieran sus parejas oficiales de esto y de los gemelos bueno eso ya se sabía y es que amigos si bien potro no hizo esta publicación porque es una cuenta fan pues a likearla pues deja entrever que está de acuerdo con esta información recordemos que previamente potro amenazó a algunas personas de señalarles o ser pública una infidelidad si es que seguían hablando de él ya que dice que él no era un rompe hogares pero si era necesario comentar ciertas cosas que pasaron en las grabaciones y no salieron al aire lo iba a comentar y bueno con esto pues queda la duda de a esto se refería acaso potro y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente